Soy Grunión y yo no Somos los gruñones de los míos juegos ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo te pones un sonido tan fuerte para los seguidores? Y supongo que porque quería enterarse cuando ocurriese A lo mejor él no oye el sonido Y por eso no se está dando cuenta De que en el directo está ¡Po ¡Ah! ¡Thank you, Erick Rod! Erick Rod Seguro que piensa que te pusiste ese nombre indicando que tienes un pene grande o algo asi Si eso me lo dijeron, me dijeron oye no deberia ser Epic Rod Y dice no 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 es que tenga un cacharro épico es que me llamo Es que tengo un cacharro que se llama Erick Vamos a hacer un full disclaimer ahí tope de serios Para que lo pongas después de cada bronca En plan salimos, nos ponemos gotas en los ojos y salimos llorando Tenéis que entender que esto es Miro fijamente a la cámara, espera voy a ponerlo en la cámara grande Un poco de silencio Voy a quitar esto para que sea mas solemne todavía Voy a quitar esto, aqui esta Y esto tambien Ni Rangun ni yo tenemos nada en contra con los judios, ninguna otra etnia ni religión Nada en contra con los judios Te puedes explicar peor para que no Espera, lo repetimos Nada, nada Ni Fernando Carmino ni Erick Rodríguez tenemos Fernando Carmino que es un Rangun pero con camiseta amarilla Y el pelo pelirrojo Que lo venden en los chinos Si el hombre da mucho el sol se pone verde Ni Rangun ni yo tenemos nada en contra de los judios, ni de ninguna otra etnia ni religión Puntas comillas Puntas comillas